Nosotros nos escapamos a la realidad, ¿no es cierto?, de lo que está pasando y lo que nos afecta o que está afectando a las otras provincias. Nosotros no estamos ajenos a eso. Se fue agravando cada vez más y, bueno, hoy ya nos tocó a nosotros, está faltante y los surtidores se vieron obligados a vender por X cantidad de litro o X cantidad de peso nomás, ¿no es cierto? Pero gracias a ustedes y a los medios que estamos saliendo día a día, por ahí como que se libera un poquito, ¿no es cierto?, el tema del combustible. Está complicado, complicado porque justo estamos en plena cosecha a finalizar, ¿no es cierto?, lo que es la cosecha de algodón y soja y arrancaría lo que es la cosecha de maíz, ¿no es cierto? Pero atrás también de todo esto se está con la siembra del trigo. Y, bueno, se complica, se complica en general todo y, bueno, uno por ahí, ¿no es cierto?, como dirigente salimos, ¿no es cierto?, en los medios, salimos en todos lados, pero lo que nos estamos dando cuenta es como que esto es un problema de las petroleras, como así también por ahí nos hacen el desabastecimiento, los fundos de capitales, ¿no es cierto?, que proveen incluso el sector alimenticio para la población. Pero esto es un problema en general, ¿no es cierto? Yo creo que acá tenemos que juntarnos todas las patas de la mesa, como se dice. Si hay cuatro, cinco, seis patas juntamos todos, el sector empresariado, las entidades del campo, las cámaras de comercio, el sector político, y buscar una salida a esto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esto, lo que nosotros vemos desde la entidad donde yo estoy presidiendo, de acá a nivel local, es como que nos están llevando o nos están queriendo que esto, la sociedad en sí se levante, ¿no es cierto?, pero no es, lo que nosotros vemos que no es un problema del gobierno en sí, que es un problema de la petrolera, un problema del sector de las grandes empresas o de los grandes capitales que nos están llevando a esto, a que se desestabilice, ¿no es cierto?, nuestro país y para que la sociedad salga en la calle. Pero yo creo que estamos aguantando, estamos aguantando, pero si hay algún problema, los grandes culpables son este tipo de gente, que es el capitalismo en general. Bueno, hasta ayer, hasta ayer a la tarde, acá en Tejileta, solamente había en un surtidor que vos podías cargar hasta 2.000 pesos. Después, por un medio, igual que ustedes, ¿no es cierto?, que han llamado a la Federación Agraria, donde uno salió, explicó la situación. Anoche han llegado los camiones, ¿no es cierto?, y se liberó. Qué casualidad, ¿no es cierto?, eso es lo que nosotros decimos. Salimos en los medios y llegan los camiones y se liberó. Y era una cola de cuatro cuadras, ¿no es cierto?, acá en la localidad, de la mayoría, los productores, con su panque de 1.000 litros, con los tambores de 200 litros, abasteciéndose, porque apenas da el piso y hay que entrar. Yo creo que acá el domingo, lunes, ya entran a trabajar, ¿no es cierto?, y hoy a la mañana estigo a cargar combustible y podía cargar si quería llenar el tanque o como sea. Yo creo que los medios, los medios periodísticos, como en el caso de ustedes, sirven y sirven mucho, ¿por qué?, porque le hacemos ver la realidad y nosotros, los que estamos afrente de las entidades y el pueblo en general, se está dando cuenta que esto es un problema del empresariado argentino, es un problema, en este caso, de las petroleras argentinas, ¿no es cierto?, que nos llevan a desabastecer a nosotros. Bueno, nosotros, acá en la provincia, como público conocimiento, arrancamos primero ahora con el tema de la siembra del trigo y del gimnasio, donde el gobernador y el ministro Lipton están trabajando en el tema, donde se han liberado una serie de créditos a través de la tarjeta tuya, ¿no es cierto?, que han lanzado para que el productor tenga acceso en forma directa a la compra de los insumos y no está dependiendo, ¿no es cierto?, de las casas o el financiado, como le llamamos nosotros. Entonces, estamos viendo que se está trabajando en un seguro multirriesgo y, bueno, yo creo que eso vamos a sacar, ¿no es cierto?, el beneficio va a ser el productor, porque tenemos un gobierno, ¿no es cierto?, que trabaja y conoce y tiene conocimiento de lo que el sector productora. En el tema algodón, el Estado, también como con este punto todo, el Estado hace un esfuerzo para hacer su propio semillero y compra, ¿no es cierto?, también una parte de semilla para proveer al pequeño y mediano productor una X cantidad de hectárea para la siembra de algodón. Hoy conocemos, ¿no es cierto?, y tenemos conocimiento que ya está, ¿no es cierto?, lo sobre para licitar para la compra de combustible para la destrucción del rastrojo de la siembra de algodón. Y ya también tenemos conocimiento de que ya está, ¿no es cierto?, la semilla para la próxima campaña del algodón en la provincia del Chaco. Entonces, nosotros no podemos salir a hablar, ¿no es cierto?, a hablar por hablar. Nosotros lo que tenemos que salir, y como entidad salimos a aplaudir, una gestión donde el gobernador Capitaní, el ministro Líctor, con todo su gabinete, y en este caso también la dirección de la algodón, junto a través de la Subsecretaría de Agricultura y Ganadería, están trabajando y comúnmente nos llaman incluso a nosotros por ahí en qué podemos aportar nosotros, porque por ahí escapa también algunas cosas, y eso es fundamental. Vemos que el sector del gobierno baja, como yo siempre digo, el sector tiene que bajar donde están los problemas, no los problemas ir a resistencia a la casa de gobierno. Y bueno, se está trabajando, se está trabajando bien. Sabemos que por desgracia de otros países, ¿no es cierto?, que lo están pasando mal por el tema de la guerra, hoy vemos que el sintético se ha ido por las nubes, está por encima, entonces hoy la fibra del algodón también día a día está aumentando, entonces te incentiva a la siembra de lo que es el algodón. Vemos también, ¿no es cierto?, las hojas, cómo se han disparado los precios a nivel internacional. Y bueno, así el tema. Lo que pasa es que también nosotros tenemos que sentarnos, las entidades, los ministerios, a ver qué hacemos, qué X cantidad de toneladas se necesita para el consumo interno y el sobrante que vaya a la exportación, no que todo se traslade a la exportación y acá nosotros después tengamos superprecios y una inflación que no la podemos parar. No podemos ganar dinero, unos pocos, ¿no es cierto?, y tener un pueblo sometido, así como nos tienen sometido hoy con lo que es el tema del combustible.